No soy la mitad de nadie, el fin me siento completa Ya pasé los veinte y tanto, y no caducó mi fecha No quiero presumir un anillo, ni llevar otro apellido En la pila del batismo, ya me dieron el mío Porque eso del amor lo dejen en la yeh, yeh Y ni a pasar a la mejor, ni sé que tú también, yeh Porque eso del amor lo dejen en la yeh, yeh Y si me sale algo mal aquí tengo el plan, yeh Ehh, incontrolable, incontrolable Siempre te pensé Somos incontrolables, ay, 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 somos incontrolables, incontrolables, somos incontrolables, ay, 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 incontrolables estoy o no me voy a quedar con todo, esta noche no hay nada que me frena, mi vitamina está al 100, hoy voy a beber, levanta la botella, prendete, yo no quiero juego, quiero action, cuando miro en tu cuerpo no hay distraction, quiero que lo mueva, que tu booty haga brum, brum, lo que me pide es satisfaction, mami no te hagas, sé que cuando esas luces las apagas, no me salgas de tu mente y siempre llamo, y si tú quieres nos paramos, hasta las manos besamos, pero sin enamorarnos, no, 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 no. Solo estaera, tu booty regimita, moriré, por eso del amor no dejen en la serie, y si me sale algo mal, aquí tengo el plan B, Somos incontrolables Somos incontrolables Somos incontrolables Ay, 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 ay Somos incontrolables Incontrolables Somos incontrolables I-I-yeah, I-I-yeah. Mírala No quiero Только Encontro Andal&C Incontrolabel Incontrolable Sé midi Encontrolabel Ser mi video Exacto Pero soy buena Ser mi video Ser mi video ¡Gracias! ¡Gracias!